Bienvenidos a un pequeño vlog aquí del canal de Chepiavel y con cachaz aquí este día 1 de diciembre de 2023 Tenemos la oportunidad y nos vamos a tomar el tiempo de hacer una breve entrevista aquí Con el maestro Patricio Hedon y Manuel Ramírez Porque siempre estamos tocando y siempre andamos trabajando No nos queda el tiempo para tomarnos el tiempo y platicar aquí en Treván Malina Así que para mi era un placer estar aquí este día con ellos Era un día off para mi pero pues afortunadamente la música tenemos en las venas Y es que queramos decirnos, por decirnos decimos que si Así que saludos aquí y les presento a Mr. Manuel Ramírez ¿De dónde es usted Mr. Manuel? En México, por su México En México, Mr. Manuel ¿A los cuantos años usted empezó su música en este año? De los 14 años De los 14 años, usted emigró a este país, Mr. Manuel, en el que ha sido Todo mi vida aquí, ¿verdad? Y luego, entonces, en México ¡Wow! Y regresé De los 45 años 25 años viviendo aquí en el sector Pero ha trabajado en otros, ojo, solo en el sector 25 años Pero ha vivido en otros estados de aquí Sí ¿Qué día ha vivido la inspección de trabajo? Ah, qué bueno También por vacaciones por ahí, estábamos a escapar a otros países Que bueno, para mí es un placer haber conocido Mr. Manuel La verdad no estoy en malas manos Estoy en buenas manos Y estar con ellos para mí Tengo mucho que aprender aquí Entonces, para mí es un placer Mr. Manuel haberlo conocido Y esperemos que esté aquí Que sigamos tocando música Y bueno, ¿cuál es su especialidad Mr. Manuel? ¿Un instrumento usted que? Un instrumento pues bajo Y aquí, pues, el maestro no se hizo, ¿no? ¿Tú estás percibiendo? ¡Wow! De los buenos Estoy bien Estoy en buenas manos Entonces, Mr. Manuel, para mí, como le digo, es un placer Es un gusto Y me tocó este tiempo en este pequeño vlog Porque, pues, ya usted sabe que Como están las cosas Andamos todos tosigosos Y no veamos cuando se van perdiendo Así que, Mr. Manuel, gracias por sus palabras Y ya sabe que este video va a ser Para, pues, el recuerdo como nosotros Y entonces, pues, aquí estamos Y pues, ahora vamos a tener la oportunidad de aquí De a platicar con Mr. Patricio Bedón Que es el Lobo de Mar Ya, a ver, hace cuánto tiempo lo conocemos ¿Hace cuánto tiempo lo conocemos? Diejo Lobo de Mar Ja, 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 diejo loco ¿Cuántos años de la música Mr. Patricio Bedón? Eh, ¿cuántos años de la música Mr. Patricio? Toda mi vida, gracias a Dios Toda la vida Todo, mi música, mi trabajo Lo que me llena Eh, me llena mi corazón En la esencia, con la esencia de la música Como todo Hay algo que siempre lo llama uno Siempre lo trae Eh, Patricio, ¿usted viajaba al mundo Y ponía la música como yo país? Claro que sí, yo salí Yo salí de mi país a los 23 años Pero bueno Empezamos la tira Por ciertas partes de Perú No todo Perú Estuvimos en Perú Eh, Venezuela, Colombia Lo que es en Sudamérica Colombia Y ahí tuvimos la oportunidad de Venezuela Viajar a las islas del Caribe Eso es Es un tiempito de Naruma El Curacao Por ahí regresamos de nuevo a Venezuela 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 lo tuvimos en su tiempo como Número de Centro de De operaciones Eh, ¿de dónde originalmente usted, Mr. Patricio? Ecuador Soy de la provincia del Carchi ¿De cuál? El norte La provincia del Carchi es Frontera con Colombia En la parte norte Patricio, ¿qué es en el Eh, durante el tiempo de la música De viajar y todo esto ¿Qué es lo que da la satisfacción De usted cuando está en ese momento Canto, la melodía? ¿Qué es lo que más siente usted que es? Lo que más me satisface La verdad Conocer a mis padres como ustedes La verdad La verdad Y público Gente de los diferentes El público El público es extraordinario Pero la verdad El público Pasa, llega, pasa Nos volvemos a tapar Sí, sí, sí Pero lo más Extraordinario Es nosotros que siempre estamos Quedarse ahí Que es lo que es difícil que a veces cuesta Porque a veces no es fácil No es fácil, la verdad Quedarse ahí uno Ojalá haciendo lo que le guste Y de Bueno, yo Afortunadamente Para mí es una terapia Cuando yo lo conocí a ustedes Ustedes no lo saben Pero cuando yo lo conocí a ustedes Aquí, ya saben En el ámbito ahí Jodiendo Yo siempre fui bastante Como dijera mi madre Bastante cacalaco Dígamos en mi En mi En mi concepto de El Salvador Bastante cacalaco Como mi madre Hemos sido mercaderes Y cuando yo lo conocí a ustedes Y estaba batallando con la diabetes Y no daba como Como digo el gringo Como batallar con eso Hasta que lo conocí a ustedes Y para mí la música No es la música Me la he curado Me la he curado Y a veces algo también Descurado Porque pues Se me pasan las aguas del chat Pero bueno Es parte del trabajo Pero la verdad La música para mí Me llena mi desentreza Y aparte Me acuro la diabetes Y conozco gente Y que mejor que estar con ustedes Y pues La verdad No nos podemos alejar de esto Siempre Hemos tocado música Y siempre hay mucha gente Que desde pequeñito Hubiera querido ser Un gran artista Pero pues Nuestros medios no eran Pero ya armábamos nuestra orquesta Con botes de leche Y todas Siempre cantábamos Siempre cantábamos Toda la vida Toda la vida Y he tocado instrumentos Que nosotros mismos armábamos Hasta hoy Pues he llegado ya A conocer Lo que son instrumentos Orgánicos Que me gustan Aquí estamos Patricio Así que Mi gente Este es el Pude decirse que es la esencia Y es el El corazón del grupo de Guadalajara Aquí Patricio Bedón Manuel Y pues aquí se servieron El payaso El indio más cabrón de los cabrones El indio más cabrón El indio más cabrón Gracias a todos Los que nos instrumentan En cualquier parte del mundo Hasta donde podemos llegar Nuestra música Hasta donde puede llegar Nuestro show Gracias a todos Los que nos contratan Vean Patricio Y ahora este día Pues esperamos a nuestro público Está por llegar Está por llegar Como en una hora Hora y media Empezamos nuestro show Localizado en el traje No dejen de ver nuestros videos Allí en YouTube Allí subimos algo Que sea poquito Pero subimos de todo Para tomar aquí De los tres servidores Gracias Y pasen feliz año No dejen de ver No dejen de ver No dejen de ver